Muchas gracias, señor secretario de Estado, por comparecer y por ofrecer todos estos datos sobre el presupuesto. Yo lo primero que quiero trasladarle es que traslade a su vez todos nuestros reconocimientos a policías y a guardias civiles y al resto de trabajadores del Ministerio del Interior por la labor tan importante que hacen en favor del Estado de Derecho y de la democracia. Y especialmente en esta ocasión quiero que le traslade ese agradecimiento por esos jueces civiles en Ceuta que el otro día veíamos en unas imágenes como de forma heroica salvaban la vida a varios inmigrantes. Ha sido usted… Bueno, yo creo que estos presupuestos de interior no se solapen o se tapen por lo que venimos hablando de la equiparación salarial. Efectivamente, con estos presupuestos pues empiezan a reducirse esa brecha salarial entre guardias civiles y policías y a su vez policías y guardias civiles con el resto de policías autonómicos. Si usted es generoso incluso al decir que este es un logro de todas las asociaciones, de todos los sindicatos, incluso de todos los partidos políticos. Yo creo que sobre todo el mérito es de los policías y de los guardias civiles, primero por el trabajo que realizan y también por la paciencia que han tenido y que tienen durante tantos años con esas promesas de muchos partidos, de esa equiparación que nunca llegaba. Para mí también ha sido importante, dentro de este éxito, pues ese reconocimiento al derecho de negociación colectiva que ustedes han hecho, especialmente a los representantes de la Guardia Civil. De hecho, usted mismo acaba de nombrar eso que están negociando con policías y guardias civiles y yo le felicito y le doy las gracias por eso, porque para mí es importante que los representantes de las asociaciones profesionales puedan representar y puedan ejercer la negociación colectiva, como han hecho en este caso. Y, por último, en este caso, quiero que no enturbie esto que las asociaciones y guardias civiles y policías y sindicatos están contentos que no queden víctimas en el camino. Hay dos policías nacionales, Chema y Jandro, que han sido expedientados precisamente en el marco de sus reivindicaciones legítimas y justas por la equiparación salarial, y yo creo que ese expediente se debería revisar bien para cerrar ese expediente, porque yo creo que ha sido dentro de la labor que tienen policías y guardias civiles de defender sus derechos sociolaborales. Lo que se responde también a los presupuestos, pues, bueno, el tema de la reposición, lo he dicho al subsecretario de Interior, pero, bueno, se lo vuelvo a repetir porque usted también lo ha nombrado, yo creo que es muy importante, ¿no? El 115 es muy poco, porque al final se siguen jubilando más personas de las que entran, ¿no? Sobre todo en el mundo rural, en lo que se refiere a la Guardia Civil, hay mucha preocupación, ¿no? Yo he estado visitando varios pueblos donde tiene presencia la Guardia Civil y el reducido número, es decir, la no reposición de Guardia Civil, pues, está haciendo mucho daño en la zona del campo, ¿no?, en la zona rural. En lo de las instalaciones, he ido contando, usted lo ha dicho muy rápido, pero yo he ido apuntando y he ido contando, y ha nombrado usted ese gran proyecto, bueno, no, gran proyecto, no, ese plan, ese gran plan especial sobre instalaciones. Ha nombrado 23 instalaciones. Solo la Guardia Civil tiene 2.500 acuartelamientos, es decir, que 20 instalaciones, reformar, pequeñas reformas, algunas son reformas importantes, pero no creo que sea un gran plan, ¿no? Sobre todo si tenemos en cuenta que muchos de esos acuartelamientos de la Guardia Civil son de los años 40, es decir, de los años 45, de los años 70, hay muchísimas, ¿no? De hecho, como le decía, pues, en la respuesta parlamentaria que ha dado el Gobierno, pues, yo creo que es muy ilustrativa, ¿no? Es decir, que más de la mitad de las instalaciones están en mal o muy mal estado, ¿no? Por lo tanto, yo creo que se debería hacer un mayor esfuerzo en ese aspecto. Y, por último, también lo he dicho antes, es importante que haya una partida presupuestaria, bueno, no lo he dicho antes, una partida presupuestaria, me parece que es corta en el tema de chalecos antibalas. Seguimos estando en alerta 4, se ha hecho un esfuerzo, pero yo creo que tiene que ser un mayor esfuerzo, así que en eso no se puede ni escatimar ni los policías y guardia civiles tienen que esperar. En el tema de subvenciones a guardias civiles, yo creo que también habría que equipararlas con Policía Nacional y, a su vez, incluso me atrevería a decir, por ejemplo, con los órganos judiciales, las asociaciones de jueces, en fin, tienen unas subvenciones, sus asociaciones bastante por encima que el resto de las asociaciones de la Guardia Civil y que de Policía Nacional. Y recordarle que los funcionarios de prisión están en huelga, el otro día se manifestaron, también están reivindicando una equiparación que más me sorprendió dentro del propio ministerio, es decir, porque hay funcionarios de tipo nivel o diferente nivel o lo que sea, y ellos hablaban de equiparación dentro del mismo ministerio. No sé por qué no se ha subido la…, se ha incrementado la partida también para acabar con esta situación de los funcionarios de prisiones y, aunque le parezca que no es tan importante, para mí sí lo es, que todos los cuarteles de la Guardia Civil y de la Policía Nacional tengan internet. Es decir, que eso es fundamental para servicios. Además, es una demanda que nos llega. Ya no las unidades de investigación, que me consta que sí la tienen, hay muchas unidades que sí tienen internet, pero hay otras muchas unidades en la Guardia Civil, al final no llega donde siempre. Entonces, es importante que tanto unidades de la Policía Nacional como de la Guardia Civil tengan también internet. Y nada más y muchas gracias.